Carranco ya no hace stream, todos los días hace stream. ¿Dónde? En exclamación Carranco tiene su canal. Todos los días. Todos los días. Algún lunes descanso, pero raro. Pero todos, 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 todos. Todos. Tremendo. Perdón, perdón, perdón. Me lo he imaginado con las dos manos en la cabeza corriendo por el fondo de la habitación, ¿sabes? Sí. Y si pones exclamación Cazu también. Cazu sí que hace directos todos los días. Y lo peor de todo es que por la noche juega Pum Mobile como... Bueno, no te voy a poner un adjetivo porque no tiene insultado nada. Y si pones exclamación La Madre de Cazu también. Sí, te sale por has.com. Y si pones exclamación Jue a partir de mañana... Y si pones exclamación Jue, sorpresa, porque no sé lo que va a salir. Eso es. Y a partir de mañana... Ah, Castillo. No, no, costillas. Voy a marcar bien, ¿vale? Este edificio por delado. ¿Sabes cómo va a darle la sensibilidad a la mira y a la puntada? No me aclaro, tío. Hay dos aquí y hay otra aquí. Pero te lo voy a enseñar, ¿vale? Esta, la puerta trasera es de Jesús. A él le gusta entrar por atrás. En ajustes, controles... Aquí. Aquí hay una opción... Sensibilidad de todas las miras, ¿vale? Entera. Si la activas, mueves una sola y regula la de todas las miras. ¿Vale? Si lo pones desactivado, puedes regular cada mira. ¿Cuál es la táctica? Limpiar. Eh... ¡Que te folles, goli! ¡Ja, ja, ja! Es una buena... Es una buena... Tengo media hora diciendo la táctica. Pero... Mucha hora delante me he ordenado hoy, es que sí, no. Todo bien. Nada, Wale, para eso estamos, hombre. No viene nadie. Sí, vienen, 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 vienen. ¿Wale qué hace por el follow, amigo? Viene. No me voy a huelgar. Bueno, bueno. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí. ¿Arriba? Y abajo. Tienes que marcar ahora. Un clásico, eh. Subiendo la torre. Subiendo la torre. Estoy subiendo, estoy subiendo. Vale, solo. Balcón dos. Buena. ¿Otro balcón? No, no. Falta uno o son tres. Suena, que coñero lo tirando. He tirado dos. Ah, vale, vale. Sí, es que yo acabo de encontrar el arma, eh. Queda otro, eh. Lo que no sé a dónde cae. Voy por detrás. Voy por la lente arriba. Vale, Iza. Vale, la mata, la mata. ¿Qué hace que no te enteras que tiene un tío al lado hasta que lo mata, ¿sabes? Ajá. ¿Cómo? Nada, nada. No he dicho nada. ¿Qué queréis por dos? Entonces... Estamos contentos ya. Estamos tranquilos ahora. Yo estoy tranquilo, eh. Yo estoy bien. ¿Tú estás contento? No sé. Bien, bien. Sensaciones. Yo lo encuentro bien, eh. Bien, bien. Por cierto, estamos con tu primera, ¿no? Estamos con tu primera, sí. Primera. Vale. Tío, porque igual estoy tateando por encima de mis posibilidades y... Bueno, también puede ser, eh. La cosa no quita, ¿sabes? Lo corté y no quita lo valiente. No, por eso pregunto, eh. Bien, eh. Es bueno preguntar, eh. Hay mucha gente que por vergüenza lo hubiera hecho. Claro. Hubiera estado dándole a la V este que dijera, ¿se me ha roto la V? O esto es primera. Así sería, eh. El monitor juega mucho, amigo. Porque si grabas la pantalla a 70 Hz vas a ver 70 FPS como mucho. 144, 124 FPS. Correcto. 150, 150. La verdad es que aumenta los FPS, aumenta el dinero del monitor. Correcto. Este monitor es 2K, 144 FPS. Eh, Elcio. Lo que pasa es que yo no llevo a 144. Si os fijáis, que no lo veis vosotros. Te llevo en 120. Pero bueno, por la gráfica que tengo, que no va para más. Eh, lo que hay que hacer por el follow, amigo. Bueno, nos vamos. Uy, 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 uy. Tengo una por cuatro aquí. No tengo casco, eh. ¿Qué rico casco? El que rico casco no tengo, eh. ¿Qué es esto? ¿Es B-79? ¿Qué es esto? Un lanzahumos. Un lanzahumos. ¿Pero se puede matar con esto? No. No. Pero tiras humos. Es una pena, la verdad. No se puede ahumar a la gente. Si me tienes con eso a alguien en la cabeza, lo matas. Te lo garantizo. La verdad es que podría tener uno de daño, como la del CS. Oportunidad desperdiciada totalmente ahí, eh. No, no debería tener 100 de daño, tío. Solo le da alguien en la cabeza y lo matas. Ponle una bici. ¿Y en esta? Sí. Eh, ¿hay casco? Tiro detrás. Bots. Es una bot. No, 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 no. Una party. Eh, 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 sí. Acaba de salir la feed. Es Shroud. Voy a matarlo. Vale. Eh, y mañana voy a poner un Twitter diciendo. El único jugador capaz de matar a Shroud. De España. Claro. De España. España. Si lo dices es verdad, eh. Nada más hace falta decirlo. Mientras la gente te crea, Jesús. Pon un Twitter y hasta ahí es verdad. Es la máxima de nuestra sociedad, eh. Lo importante es que te creas, no que digas la verdad. Siempre. Correcto. Cazu, ¿estás yendo a quitarme a Shroud? Mira, hay dos. Te dejo uno. Déjame el mejor. Déjame a Shroud. Tú, para ti, de ir respectful. No. ¡Uh! ¡He matado a Shroud! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Han matado a Jisoo! ¡A Jisoo! ¡Al Jisoo! ¡Al Jisoo! ¡Es el Jisoo! ¡Tu cloche malo! El Jisoo, a ver. Jesús. Ah, perdón, perdón. Era tuyo, era tuyo. Está aquí Jolito. Quiere participar, eh. ¿Cómo se divierte con los bots? ¡Qué mono! ¡Eh! Eh, os... Es que no sé, no sé. ¿El qué? Dilo, venga, dilo. Dilo, dilo, Joli. Es que no se me han guardado la configuración de controles que... Ya. Claro, estamos apotados. Entonces, literalmente no sé sacar el zoom. Dale, para mí el otro. Botón derecho, Joli. Dos para cada uno, ¿no? No me deja, no me deja. Perdón, para mí... Pero queda otro. Para mí el otro, eh. Tienes que ponértelo del ABS, Joli. Ahí. Aprovecho y confíbratelo, ahora que estamos aquí. Eh... Groza. O doble. José. 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 ¿Estás mute, José? ¿Qué? ¿Qué hemos pedido? Yo, Groza. No hay ningún droga. Sí, lo hay. No, no. No, no, no hay, no hay. Sí, lo hay. No hay, no hay. José, ¿no estarás incumpliendo la norma del cuero? No, no, no. Simplemente que no hay, no hay. Pues yo lo estoy viendo caer. Lo he detectado yo y yo me lo he pedido. Bueno, realmente yo lo he detectado antes que tú. No, no, tú estabas mute y no has pedido nada. Pero... Las reglas son claras. Las reglas son claras. Las reglas son claras. ¿Qué no habéis pedido? Eh, nada. Solo hemos pedido Groza y AW. Él me cae 14. Joli, te toca. Yo, yo no quiero nada, no quiero nada. Joder, está el Joli bueno. Te toca, Kazoo. Hay gente, eh... Hay que pelear por esto. Si me lo ven en serie, me lo quedo yo. Si me cargo los cuatro, me lo quedo yo. Si me cargo los cuatro, me lo quedo yo. Si me cargo los cuatro, me lo quedo yo. No. ¿Por qué no? Si me cargo los cuatro. Si me cargo los cuatro, es mío. No, no, no. Lo dice el quórum. Jesús. ¿Dónde están, Marcán? ¿Dónde están? Aquí. Aquí están, más o menos. A la izquierda. Está muy cerca tuya, ¿no? Sí, no veo a nadie. A mí me parece raro. Creo que se han ido. Cuidado, eh. No veo a nadie. Me parece muy raro esto. Atentos, eh. Había un humo al lado. No vayáis al drop. No vayáis al drop. No vayáis al drop. Atentos, Kazoo. Había un humo en esta roca. ¿Aquí? ¿Dónde, Marcán? La roca detrás. Es un bot. ¿No? No. A ver. Necesito ayuda. Jesús. ¿Puedes dejar que no? Ese tío lleva chetos. Ese tío lleva chetos. Lleva chetos, eh. Tirame un kit. Tirame un kit. Tirame un kit. Tirao. Ahí ve, Jolly. Ahí ve, Jolly. Toma, por Jolly. Toma, por Jolly. Voy, voy, voy. Necesito un kit, Jesús. Necesito un kit. Toma. ¿No te muevas, Jolly? ¿No te muevas? Ahí. Así, cazo. Así. Así. O sea, lo que me ha hecho en el normal. Estaba escondiendo el movimiento. Me ha dado todo en la cabeza. ¿Lo tenía? No tiene drop. Pues entonces están abajo, creo. Necesito kit, por favor. Ya me lo llevo yo por todos, ¿vale? ¿Me podéis tirar un kit? Tira agarrada. ¿Te acabo de tirar uno? Más. Es que no tengo para la siguiente. No, no. Yo, ya, lo que tengo. Vendas tengo. Vale, pues estamos de puta madre. Vámonos. ¿Cuántos kits llevas, José? Ninguno. Yo, uno. Si pido es porque no tengo. Yo si tengo uno, no pido. Ni analgésico tengo tampoco. Yo tengo analgésico, sí que tengo. Toma. Cazo ha cogido el drop, ¿eh? Míralo. Tiene el casco del 3. Yo lo tengo. ¿Qué arma hay? Le metimos full auto para quitarle el loot. Tira aquí, buster, lo recojo, ¿vale? Que no lo queráis. Estará bajo el... Tío, yo el tirito, tío. ¿Hace el drop o qué? Está bajo seguro, pero yo con las curas que tengo. ¿Queréis ir para allá? No sé, vamos a lotear, si no. A Goroka, que está allá al lado. No, no, vamos para allá, pero vamos bien. Vamos a hacerlo bien. Están ahí con el drop. Cuatro ratillas. Tocándolo diciendo... Yo tengo 50 para el 7. Tengo 60. ¡De chorro! Yo tengo 50 para dos armas. Ah, bueno. Está bueno, bien. Yo tengo 200. Suficiente para matar una parte y lotear. Sí. Hola, Nacho. ¿Qué pasa, amigo? Estaba en el desnivel. Nos pueden estar viendo ya. Y es por el sendero que os da un bonus en movimiento. José, lo te ha dado hace tres partidas. ¿En serio o es una...? Es una falacia. Hostia, Jesús, cómo verás la salud. ¡Groza! ¿Y primero que coger la groza, tío? No, pues ¿y tú por qué pides Mk? P90. Vamos, claro, ahora. P-MG. A-U-G. P-P-T porque Joli ni siquiera pedía. Joli no quiere. No, porque no quiere. No, no, no. Yo esta partida soy cascarilla. Vale. Cascarilla. O sea, yo ahora mismo soy el VIP. Tenéis que conseguir que yo llegue al final vivo. No sé si el problema no eres tú. El problema soy yo. O sea, yo ahora mismo soy Whitney Houston. Le garantizo que vamos a ganar esta partida. No sé si llegará vivo, pero vamos a ganarla. Yo soy el viejo del paraguas del Team Fortress. Joder, es que soy un pureta, tío. Es que hay que hacer esas bromas, tío. Es que así no... Es que, Joli, si yo fuera ahora mismo, si yo fuera homosexual ahora mismo, es que te besaba, tío. Qué culo, ¿eh? Lleva una. El culo sucio. Qué bonito, qué bonito. Son dos. Estamos viendo, Nacho. Estamos viendo. Qué buenísimo. Gracias, gracias. Muchas, muchísimas gracias. Estás on fire, ¿eh? Dale re, ¿eh? Dale re, ¿eh? De verdad, muy buena. Lo que hace es que no coja el drop, tío. Hay un au. Es brutal, tío. La au era mía, ¿no? Es mía. El cazo. Ah, encima es suya. Encima es suya. Dame el casco, anda, Kazum. Tírame el casco ya, tíramelo, tíramelo. Ay, tío, vaya tela. Manda huevos, tío. Ten equipo para esto. La paraste de pecho. Kazum, ¿quieres un 4? Claro, está. Coge en todo el loot. Y yo sigo sin cura. No, no, sigo sin cura. He matado. Sigo sin cura. Casco el 3 aquí. Casco el 3 aquí. En mi casco. Casco el 3 aquí. Esto lo tendría. No he pensado nada, ¿no? ¿Me podéis soltar un kit? Joder, José, no paras de pedir. Toma. Sí, exactamente. O 4, no te pediré ninguno. Y dile a Kazum que no me tiréis cócteles molotos a la espalda. Cóctel, por favor. Cóctel, por favor. Te puedes tirarle Kazum a Carranco. A Jol. Por favor. No hay dejado de tirarle Kazum. Soluciono la situación, ¿vale? Y lo que me llevo como premio, como palmedita en la espalda, es un cóctel. José, tienes razón, tío. Tienes razón, tío. No te lo veneces. No me veneces. Es que está siendo muy negativo, tío. Si en vez de fuego hubiese gambas, tuviese en canto el cóctel. Toma. Seguramente. No puedo tirarla, tío. Vámonos, vámonos. Toma, 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 toma. Venga, venga, venga. Vámonos, hombre. Vámonos, Jesús. Venga, píllala, cojones. La cojo yo, ¿eh? La cojo yo, ¿eh? El que ha tirado. La mochila 3. Ahora quiero coger, pues nada. Diga, joder, tíadla después. ¿Habites ahí chaleco o algo? No, yo tampoco tengo. Un kit, un kit. Yo tengo dos. ¿Quieres uno? Hombre, yo... ¿Aquí hay un abéril, tú? ¿Por qué no me decís que hay un abéril aquí, tío? Yo qué sé, Jesús. Que no comunica ahí. Mira, chaleco del 2 a 55. Escazo. Ah, pero soy yo. Vuelto, es el que ha soltado todo el abéril ahí, ¿no? Joder, macho, es que no hay comunicación. Yo no sé el arma que lleváis cada uno. Pero di la tuya, da igual. ¿Qué más te da lo que yo lleve? Dejo una... Una... Quiero ver, en el chat, el vídeo. Dejo una elvis. Dejo una abéril. Vamos a ver, te he dejado un abéril ahí en el... Ah, vale, perfecto. ¿Puedo el casco del 3, Joli? ¿Puedo...? Eh, no. Ah, vale, vale. Pero da igual, porque tengo algo más importante que eso. ¿Qué tiene? Una bicicleta que no sé desplegar. Sí, dale botón derecho. Ah, vale, es que debía estar pegado al otro lado. Es decir, el poder de la amistad, tío, o algo. El poder de la amistad no vale para nada. Hablado de una bicicleta. Pero bueno, porque bueno. Hablado de una bicicleta pegable... Plegable no vale nada. Mira, mira, mira. Mira, mira. Si le das al espacio, mira lo que hace. ¿Al espacio? No lo veo. ¡Adiós! ¿Dónde está mi palo, José? Floto. Eh, no lo sé. Voy a poner esos tiros, ¿vale? ¡Franísimo esto! Me dice que había un palo. Puede ser. ¿Qué chico me das, tío? No me quites la bala del 7. Me cago en tu estampa. ¿Tú vas a tener 30 balas en el suelo? ¿Cómo sé que son tuyas? Porque estoy ahí cogiéndolas. ¿Y no puedo disparar desde la bicicleta? No. La pistola igual sí. ¿Hay gente aquí delante? Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, no disparéis. Vale, vale. A abrirse derecha. La bici deja la Joli. No, aquí delante. En roca, en roca. ¡Bua! Me han mochiao. Jesús, cuando quieras puedes venir, ¿eh? Sí, espérate. Me ha partido las piernas. Ruzel sin campo otra vez. Y le disparo con el 24. Ve al humo, ve al humo, ve al humo, ve al humo. Joli, venga al humo. Sí, sí, no, sí, estoy en el humo. No, no, me voy a rematar. Ahí que arranco, ahí, aprieta ahí. Me al humo, me cubre. Me traigo a la izquierda, tío. Me al humo, por favor. Aprieta, aprieta bien, aprieta bien ahí. Aprieta bien ahí. Ahí, ahí. Aprieta. No sé. Mira, mira, es Jesús. Mira, es Jesús. Es Jesús. Ah, eso, estoy loteando. Estoy loteando aquí. No estoy cubriendo para nada. ¡Espérate un tiro! Te voy a decir una cosa. Le he perdido un poco el encanto a la bicicleta en cuanto me he llevado una mocha, eh. Ya, pero otra vez. Parece bonita ahí ese, pero no. Pero oye, el tío que os ha tirado, ¿por qué os vais? Sigue ahí. Ha muerto, tío, lo he matado yo. Pues por eso, porque siga ahí. Oh, lol. Eh, Grafer, también, gracias por el follow. Y Blush, gracias por el follow. ¿A dónde vamos? Le aumento al borde. ¿En serio? No, tampoco me trates así. Yo no soy borde. Porque tenemos squads en 55, en 80 y en 100. Seguro que hay la esperanza de que es Jesús. Yo voy a por la espalda. Que daros cuenta que somos cuatro aparte. Tira a cazo y... Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿Qué es el obligatorio? Hay un tipo en roca, hay un tipo en roca, hay un tipo en roca. Marca, 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 marca. Lleva una. Marca, marca. Dos. Sí. Mortal. Dos, tíos. Lleva tres. Marcamelo. ¿Muerto? Vale, sí. Ha caído el tirón, ¿eh? Aquí abajo hay gente, creo. Deberíamos coger esas casas ya. Kazoo conmigo. Kazoo, perdón. Holly, conmigo. Vamos. Pero sigue el VIP, ¿eh? Sí, sí. ¿Cósteel de cobertura? Puedes llamarme Perro Sánchez. M. Rajoy, tío. ¿Quién será, tío? ¿Quién será, tío? A ver si algún día la ciencia descubre quién es M. Rajoy. 2022 y todavía no lo sabemos. No lo sabemos. Es que es muy fuerte, tío. Yo creo que es Martín Rajoy. Aquí es posible que haya gente. Holly, coge ese casco del 3. Ah, pues no. Ahí está. Aquí, está aquí en la roca esta. ¿Había arriba un casco del 3? Yo creo que inútil, tío. No, ¿dónde está cazón? En la roca. Ah, vale. Hasta luego, Holly. No lo he conseguido la primera con esa que hay tú. ¿Sabes? Ah. Ahora sí, a la segunda. Bueno, yo... Fue bien, ¿no? Me voy a quedar aquí. Tú tranquilito, ¿no? Eso. Tranquilo. Un vehículo si encuentras. Vale, tenemos un vehículo aquí. Me voy a bajar la ascensión un poco. Holly. ¿Qué pasa? Hombre, tú estás aquí. ¡Jole! ¡Jole! Ponte aquí al calor de la lumbre. Por ejemplo. Vamos fuera. Ellos también. ¿Quién son ellos? Ha escuchado todos los disparos. Eso, ¿no? Uf, muchísimo. Mira, acabo de tirar uno. Ah, soldadío. Soldadía. Vamos a Villapata. Faltan un par de sillas aquí, ¿eh? Go. Este es mi equipo. Mi equipo en la palanque. ¿Qué tal Valpucci ahora? Que hay tanto novato. Mucho manco. Tampoco tanto, ¿eh? Para que no nos escoteca. No hay ningún nivel 5 o nivel 10. Sí. Nos quejábamos de que nos mataban los niveles 20, 30, 40. Hoy, eh, de Caselo y Parchero. De cualquier parte del mundo. No, tenemos una montaña a la izquierda, otra montaña a la derecha. O sea, me conozco el entorno. Me conozco este mapa como si fuera la palma de mi mano, como si fuera mi pene. ¿No se bien tú? Ah, sí. Si te lo chupas. En verdad, si no tienes cotillas para chuparte el nepe. Pero en verdad habrá zonas con las que tampoco estás tan familiar. Hay un drone. Holly, ¿quieres utilizar el drone? Por favor, hombre. Por favor. Tienes que traer un arma para ello. No importa. Tiro las dos si hace falta. Total, para lo que voy a hacer. Vale, pues ponga el drone y da vueltas por aquí. Tableta de drone. ¡Tengo! Me ha detrás de mí un tío que ha echado ahí. Dentro. Pues he tirado el arma que mejor... ¡Silencio! ¿Es que tú no? Me curo. Nos viene gente por la espalda en silencio. Cuanto más tarde es y peor. ¿Es que tú otro? Aguanta que me den red. Salga. ¡Halilu! ¡Halilu! Hay dos knock-in dentro, ¿eh? ¡Kazoo! ¡Tocado por detrás! Tico, 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 Jose, vamos. Muertos. Jose, ¿qué tienes en la mano? Una W que acabo de pillarle a este tío. ¿Qué haces con el 3? Sí, hay que hacer con el 3 aquí. No lo veo. ¡Eh! ¡Ah, ya! ¡Disparos! Sí. ¿Pensado ARI? ¿Qué pensado, tío? No lo sé. Hostia, pero ¿y el drone? ¿Qué cadrón? ¿Puede matar el drone? No. Lo único que te da es información. Vale. Bueno, pues eso puedo hacerlo. Vamos a ver. Elevalo y de donde hay peñita. Voy a esconderme un poco porque si no me van a flagelar. Bueno, eso te gusta, ¿no? Hostia, pero esto está guapísimo. Qué feliz, tío. Vale. Dame kitsch, porfa. Alguien. Marco. Marco un enemigo. Vale, vale. A ver si se queda quieto. Y nido de águila para centrar al cambio. ¡Cucu! Me voy abriendo izquierda. Sobrevolando objetivo. ¿Vas a revivirle? Sí. Sí. Vale. Marco a su compañero. Ahí está, se ha llevado una. Le está reviviendo. Están detrás de la piedra. Sí, hay dos más. ¿Pueden vestirles con el drone? Voy a intentarlo. Coger granada de humo. Sí, hombre. Uy, que le he robado. Sí, sí. Lo puede lotear. ¿Dónde están los otros dos? ¿Y le puedo quitar la anilla a la granada? No. Joli. Los otros dos. A ver. De marcarlo con el drone. Márcame la roca. La roca. La roca es ahí. No, perdón. Ahí. Joli, Joli. Suelta al drone. Tienes que salir ahí. ¿Cómo lo suelto? Eh, dispara. Vale. ¿Qué está pasando aquí? Entra en zona, entra en zona. Métete en zona y vuelves a un salto no siquiera. Pues me ha asustado, eh. Dispara el punto, Gasto. Dispara el punto, dispara el punto, dispara el punto verde. Sal de ahí, Gasto, por Dios. Sal, que me ha pecado. Bueno. Vale, nada. Hay otro, hay otro, hay otro. ¿Dentro? No. Suelta a un kill. Ah, no, me han dado los dos kill. Vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Están disparando desde sureste, más o menos. Hay tiros en amarillo y tiros, eh. Más lejos de amarillo. Joli, el drone. Ya, viene, ya, viene. Estoy llegando. Vale, vale. Al lado, mía. Sí, sí, están disparando aquel lado. No, que... Buena. Punto, Capu. ¿Qué quiere, Marte, mía? Estoy yendo. ¿No, que tú no? ¿En roca? Marca, porfa. ¿Qué? ¿Ese drone, Joli? En la roca siguiente. Voy. Me voy a... Me voy a tumbar aquí. ¿Qué? ¿Buenas? ¿Rápido, res? No tengo humos, eh. ¿Qué coño hacía ese ahí tumbando y lo vi, loco? No lo sé. Ratoncillo, pere. ¿Lo veis? O sea, ¿está limpio la zona aquí? Esto está limpio, creo. El dos están muertos. Necesito salir con él, lo llevo quebrado. He hecho aquí. Necesito granadas, tío. El que noquee antes, eh. Hay una party con él. Vale, vamos a ir cogiendo zona. Tenemos que ir a zona, rápido. Vale, a ver si os puedo marcar un poco. No he encontrado. No hay seis personas. Dos ecuatistas en delante de todos. ¿Quién es el drone? ¿Tú estás moviendo el drone? Sí, ¿no? Sí. Sí. En este campano, eh. Yo tiré al Alex. Ahí está. Vale, en este, aquí. No, que no quede primero en la casa. Me he tenido que curar. Sí. Poche ahí para adelante, si queréis. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale los dos. Yo me curo, yo me curo. En la ventanita chica, eh. Si tienes cóctel. Tengo. Dale de cerca. Poli, cerca mía. Estoy... Voy para allá. En esa casa hay gente y donde he marcado también hay una. Se queman, se queman. Se queman. Vale, buena, 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 buena. Buenísima. Buena, buena, buena. Vale, más gente, 170 y más gente va a la derecha. Todos muertos, eh. Cojo un muro. Entro en la zona de los parcos. Tengo el campano, eh. Voy a por los de derecha yo. Y vosotros los de aquí. Por aquí más o menos hay uno. Un poquito más a la izquierda. Tengo que bustear, eh. Sí, también. Métete en esta casa, Jory, si quieres. Con el dron. Estoy llegando. Digi. Quedamos otro más por allí. No sé qué ha pasado. Bueno, bueno, bueno. Osito con el dron, eh. Poca broma, eh. Hombre, siendo cuatro, el último círculo. Es útil, claro. ¿Qué te dije? No, no. Muy bien, muy bien. ¿Puedo decir palabra? Cuando digo algo, lo cumplo. Lo cumplo. Habéis conseguido que el embajador de Tatonia llegue al tiempo a la reunión. Así que... Hemos ganado 50 pps por tu recompensa. Dios. Yo siempre digo lo mismo. O sea, en Puggy se sacan muy fácil los pollos. Lo difícil es sacarlo con la cantidad de retrasos que somos. El Puggy. Y con la cantidad de kills que los sacamos. Sacarse una partida, ¿sabes? Mira, mira, mira. 15, 28 kills, eh. Entre los chivos cuatro, eh. Hijo de ese 28 de año, eh. Lleva dos años igual. Sí, pero ¿por qué no pone ahí nada de kilómetros volados con dron? Si no... Claro. Y 28 de año, a lo mejor me los he hecho yo, eh. No, tiene dos ayudas, Ale. Tiene dos ayudas, eh. Tiene dos ayudas. Bien, bien. Bien, bien. Vamos, ahí, Dios. Yo creo que bien, eh. Puto Strike, ¿qué hace por el follow, amigo? Y me llamo Juan. ¿Qué hace por el follow, amigo? ¿Qué hace por el follow, amigo? ¿Qué pasa? Hola, Ivancinho. Uy, Dani Park había hablado antes. Ah, vale. Los jugadores antiniños te refiero a lo del agarrar. Yo lo era antes, pero no por el recorrido. ¿Qué hacemos? Ir a Hacienda es para nada. Prefiero ir a Militar que vamos a tener más loot. ¿Cómo se llama este mapa? Vale, vale. Sí, así, ¿no? Oh, más a pecado, a saco, a morir. Ese plan me encanta más. Vale, pues más a pecado. A morir tampoco, ¿sabes? Pero bueno. De pecado se entra, pero no se sale. Al juego le falta música épica cuando se gana. Sí, la verdad es que sí, tío. La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, 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 culebras. Que haya un poquito como en la PGC. Que haya un poco de música de tensión así cuando quedan 5 con vida o algo así. Eso puede estar guapo, ¿eh? ¿Qué opinas de lo del médico? Pues... Tengo ganas de usarlo bien. Lo he usado un par de veces. La primera no salió bien. Porque estaba jugando con el... Con la... Un momento. Con el EMT y con el sniper y no me juego bien. Esto es una gamba. Sin embargo, hace un rato... Aquí hay un dinosaurio disfrazado de gamba. En vez de con... Con EMT, o sea, con EMT. En vez de con sniper... Con una gamba disfrazada. Con un M4. Ahí me ha ido un poquito mejor. Sí, podría ser. Podría ser. Bueno, no es una gamba, ¿vale? ¡Odriete! Bueno, como... Como una langosta, ¿no? Un dinosaurio langosta, ¿no? Una langosta, quizá. Sí, claro. ¿Qué tiene aquí detrás la móvil? Puede ser, puede ser. La colita de langosta. Puede ser. O un cangrejo de río. Ahora que lo has dicho, es un cangrejo de río. Bueno, tío, ¿qué tal? Todo llevo muy bien. Aquí estamos, tío. Joli, más ayudas que carranco. ¡Uuuu! ¡Uuuu! Las declaraciones, ¿eh? Carranco mucho 13 kills, pero cero ayudas, ¿eh? Y Joli ahí está, ayudando. Por supuesto. ¿Sabes? No es por... ¿Sabes? Pero ayudar a alguien a matar a una persona significa que... No lo ha matado. ¿Qué significa? Ve, ve, José. Ve, José. O sea, que potencialmente esos 13 kills son míos. Claro, claro. Claro. No. Potencialmente significa que yo cuando veo a alguien lo mato. Ya estamos. Se está me despreciando el trabajo de Joli, ¿no? Ya, Joli, pues ya. ¡Joli, letal! O sea, a mí que me han entrenado en el manejo de drones como uno de los mejores pilotos de la península ibérica. ¿Y usted está diciendo lo contrario? No, no. Está diciendo que no vale para nada su ayuda. El mejor dronero de Europa. El segundo mejor de Sevilla. Eso es. Gracias. Además, aquí en España los que... Está apareciendo el buggy gratis. Mejor el juego. Bueno, es que hay más gente. Bueno. Pero... Cambio el parche. El parche... Bueno. Bueno. El parche está bien. La marca inteligente ahí... Está bastante bonita. Sí, sí, sí. No, no. No me ha sacado. El parche de momento me está gustando más de lo que he esperado que me vea. Hasta ahí volver. Pero está guay. Ahí está ahí. Perfecto que te diga. Hombre, tampoco será para quedarse en silencio, ¿no? No, 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 no. ¿Estás quedando?